Sofá, voy a romperla, el aire se me va Ja, 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 desde tu casa tú la hablabas de mí La corralaba, te olvidabas de mí Estarín corriendo, no pude desistir Ja, 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 ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía y no te importó Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma que radiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se derrita Besos de ceniza, alma que radiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triste Esos de ceniza Tú, me vas a volar Me gusta escapar, me quieres dejar en libertad Ya, no dices más, tan solo te vas, no piensas jamás que pasará Todo cambia, todo cambia, si tú no estás Todo cambia, todo cambia, si me dejas pasar Todo cambia, todo cambia, si tú no estás Solo no puedo acabar, no me puedes tú dejar No te importa ya, no te importa ya, tú nunca serás Capaz de comprender lo grande de este amor El amor solo fue ilusión, este amor todo es tuyo Nunca más contigo soñaré Eres el fin, de ti me olvidaré Por ti ¿Cómo te podré decir Que no te olvido Que cuando no pienso en ti Que sueño contigo Quítame cómo empezar Si no te olvido No puedo ¿Cómo te diré Que me queda malo Tu marca la vida Si no te olvido Si no te olvido Que me queda malo Que me queda malo Que me queda malo No te olvido 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 Y te cuidaré Dame más Dame más De ti De ti De tu amor De tu injustjanos Dame, 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 dame Dame, 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 dame ¡Doshees!' ¡Portoshees! ¡Toshees! México, México, queremos gritar fuerte, qué bonita nación México, México, verde, blanco y rojo pinta en mi corazón Aquí estoy, oh México, todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy, oh México, nunca voy muy lejos, yo me olvido de ti México querido, no hay amigo, es que yo sea tan devolto y tan fiel México del alma, por mi vida que no quiero, no te quiero perder México, México, el vea tanto exististe y yo México, México, tocan tus mareas chispadas y mi canción Si tú quieres al mundo cantar, tú tienes que aprender Que mis sueños tú puedas tener y en la vida conquistar Si tú quieres al sol cantar, tú tienes que aprender Que las penas con él se van dejándote brillar Levantando tu voz, vibrando, levantando tu corazón Cantando, 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 cant Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré El edificio y tiempo para amar Heredando miedos, donde sueño difícil de pensar Tengo que callarte una vez más Mis palabras son, no te hagan dos más Si me faltan más, sin embargo no soy solo la mitad Si llevo sentimiento Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siente bien Soy de carne y hueso No soy un espejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siente bien Soy de carne y hueso No soy un espejo Oye, soy mi propio abuelo Mira, soy cuestión de tiempo Te gusta reír Delante de mí Síguese en tu papel Sé sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Síguese en tu papel Te pide la feliz Y pierdes el control Por todos menos conmigo No me llames jamás Ni por el rostro No te pongas así Que llorar no te va Porque a tu soledad Por todos menos conmigo No me llames jamás 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 jamás Gracias.